¡Suscríbete al canal! ¡Fuerza de voluntad! ¡Nos levantamos temprano y vamos al gimnasio en la mañana! ¡Sí! Me levanté a las 6 de la mañana, volteé hacia afuera y dije ¡No! Me quedé acostadito en la cama. Ups, lo siento, me ganó el sueño. Ahorita creo que ya les he contado, en Seattle está amaneciendo alrededor de las 7 de la mañana y está empezando a oscurecer como a las 5 y media de la tarde. Entonces, es algo crítico que uno va al trabajo casi, casi apenas amaneciendo y regresa al trabajo y ya está oscuro. O sea, ya está oscureciendo o ya está oscuro dependiendo de qué hora salga. Entonces, está impresionante. Por eso quiero cambiar un poquito mis hábitos de ir a la mañana. Hoy no se logró, pero mañana lo vamos a intentar. Como quiera estoy contento porque esta semana va a estar muy buena, o eso espero. Tengo muchas expectativas de que sea algo positivo porque tenemos que tener esa actitud de que vamos a tener un buen momento. Va a ser muy positivo todo lo que vivamos. Y la semana anterior me la pasé muy padre. La verdad, como les digo, me gusta comentarles. Creo que ya fue un balanza entre vida de adulto y vida, pues sí, de adulto. Estuvo muy interesante. El martes invité a muchos amigos del trabajo. Iba a decir de la escuela, ¿no? Ya no es un de la escuela. Yo ahora en español. Este, no, del trabajo. Invité a varios amigos y un amigo también, este Héctor, que también es Mexa, me ayudó y juntos hicimos un pozolito. Mi primera vez cocinando pozole. Ahí me ven hablándole a mis papás de que, oye, ¿qué lleva el pozole? ¿Qué compro? ¿Cómo se prepara? Y ahí con Héctor haciéndonos bolas para armarlo. Pero total, quedó delicioso. No saben cuánto extrañaba un pozolito y más con este frío. Y se lo compartió a muchos amigos que en su vida habían comido pozol y menos un pozol hecho por Mexas. Entonces, estaban muy, muy contentos. A la gente le gustó. Les conté la historia ahí del pozole que, no sé si se ha inventado o no, pero una amiga esta, Fernanda, me la comentó de que, diles esta historia. Era de los aztecas y que antes hacía con el cuerpo humano y con los dientes de la gente en lugar de los maicitos. Total, lo sé. Los asusté. Fue divertido. Entonces, estuvo padre porque conviví con gente del trabajo. Y el resto de la semana fue muy tranquila. Muy, muy tranquila. Le dicen, Diego, ¿qué hiciste el fin de semana? Fui a comprar comida al QFC. Es todo. Comida al supermercado. Es todo. Compré el Call of Duty, el Modern Warfare para Xbox. Y nos quedamos mi rumi y yo jugando Xbox en la tarde. Bien tranquilo, viendo películas, cocinando. Fue una semana que yo describo tranquila. Algo que, que ya les digo, ya por eso es un poquito más de, hacia el lado del señor. Ya, ya no salgo tanto. Ya me gusta quedarme a la casa, acomodar el cuarto, acomodar la cocina. Pero es parte de, también aprendí que es importante disfrutar estos momentos. Disfrutar convivir con mi rumi. Disfrutar el estar solo. El disfrutar el estar tirado en la cama sin hacer nada. O sea, también es importante. Créanme que también es importante disfrutar de estos momentos. Entonces, estoy contento porque ya recuperé pilas 100%. Imagínense al Diego echado en el sillón jugando Call of Duty. No, pues claro que recuperé un chorro de pilas. Y estamos listos para darle con todo en esta semana. Espero que ustedes también estén muy contentos y muy felices. Que estén teniendo un buen inicio de semana. Y déjenme avisarles que por favor quédense hasta el final del podcast. Porque en este momento voy a hacer la rifa. Bueno, no en este momento, al final del podcast. Voy a hacer la rifa, pues del giveaway. El giveaway de mil suscriptores. Que se tiene la una hora de poder platicar, videollamada. Ya se hace una mock interview. Hacer una revisión de currículum. Platicar de algún tema que quieran en particular. Una hora. Este, va a estar buenísimo. 14 días de Xbox Live. No, Xbox Game Pass gratis. Y aparte una gift card de 500 pesos. Que como les dije, se van a poder cambiar por alguna otra cosa que quieran. Si alguien me dice, ¿sabes qué? Yo quiero mejor Office 365. Yo quiero Windows. Bueno, podemos platicar. O un juego como Gears of War 5. Padrísimo. Ya se llegó el día. Es hoy. Es hoy. Es hoy. Entonces, no se olviden que das hasta el final del podcast. Que ahí voy a hacer también las historias de mi Instagram. Al mismo tiempo que estoy grabando el podcast. Para que vean que no hay farafulla o no hay nada escondido. Y poder escoger random a una persona que cumpla con los requisitos del giveaway. Pero bueno, para este momento, ¿qué queríamos platicar? Uy, me levanté. Dije, ¿de qué les voy a hablar en el Diego Garza Podcast? Llegué como en parte a sentirme de que ya estoy tocando muchos temas. Ya toqué tantos temas que ya no sé de qué hablarles. Y me di cuenta que hay un tema muy importante que no he hablado con ustedes y es el liderazgo. La palabra liderazgo es algo que ahorita está mucho de moda. La gente la escuchas por todos lados. Todos te dicen, eres un líder o tienes que ser un líder o tienes que esperar a ser líder. Y esfuérzate por ser un líder. Y muchas veces ni siquiera nos dicen qué es ser un líder. ¿Qué realmente es ser un líder? Yo tenía una idea. Obviamente todos creo que si le preguntas, dime qué es el liderazgo. O sea, tú piensa ahorita, contigo mismo, contigo misma, piensa. ¿Qué es el liderazgo? Y vas a venir con una definición para ti. Y dices, ah, yo escuché que el liderazgo es esto. Yo escuché que un líder es este tipo de persona. Yo también tenía un liderazgo hasta que entré a carrera. Y gané la beca C Líder. Así se llama la organización. Pues en el propio nombre de la organización dice C Líder, ¿no? Entonces como que algo que tenían que enseñarnos muy bien es que era ¿Qué es eso de ser el líder? ¿Qué es ser un liderazgo? ¿Cómo vivir el liderazgo? Y ahora creo que tengo un poquito más clara la idea. Pero sé que mucha gente no. Y sé que mucha gente a lo mejor lo ha escuchado. Como digo, todos tenemos un concepto por ahí volando. Pero es todo. Es una palabra que está muy de moda. Que ahorita todos quieren aspirar a ser líder. Entonces dije, bueno, vamos a hablar de eso en el Diego Garza Podcast. Espero no tomarles mucho tiempo. Aunque es un tema que te digo que me ha tocado platicar a lo mejor en tiempos ocasiones. En tiempos ocasiones. Perdón, es muy temprano para mí. En ocasiones anteriores he tocado este tema con el grupo de Génera Hoy. Vamos a las secundarias y platicamos sobre este tipo de cosas. La importancia del liderazgo y cómo vivir el liderazgo. Entonces, primero que nada les quiero decir que el liderazgo no es algo nato. Sí, mucha gente se queda con la idea de que no, pues el liderazgo solamente se nace. Sí, yo no nací como para ser líder, pues yo no me la voy a poder rifar. No es cierto, no es cierto. El liderazgo es algo de una habilidad que se va desempeñando poco a poquito. La gente siempre dice, o sea, sí hay gente que se le da más. Hay gente que dice, ah, este cuate desde que nació como que ya tiene más facilidad para ser un líder. Pero no es algo que solamente la gente que ya nace con ella se pueda lograr. Es una habilidad que se tiene que desarrollar. Tiene que saber que hay muchos tipos de líderes. Eso fue algo que a mí me costó mucho entender. Y a mí me empezaron a decir, eres un líder, eres un líder. Y dije, ah, con ganas, soy un líder. Y esperaba que la gente alrededor también fuera así como yo. Y me di cuenta que no. Que hay muchas formas de vivir el liderazgo y muchas formas de tener un gran impacto positivo. Entonces, eso también es importante tomar en cuenta, ¿no? Un líder tiene que ser una persona que pueda compartir su visión con el resto de las personas que lo siguen, con sus seguidores. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque un líder tiene que ser esa persona que la gente quiera seguir por disposición y gusto. No porque sea una obligación. Muchas veces confundimos la palabra liderazgo con jefe. Dices, oye, es que él es mi líder. Y dices, a ver, ¿cómo? Sí, es que es el jefe de la planta o el jefe el que está liderando el proyecto en equipo. Entonces, tengo que hacer lo que él haga. Pero ni me cae bien, ni creo que sea lo correcto, ni me escucha. Entonces, es importante definir o diferenciar la palabra liderazgo de la palabra jefe, ¿no? Un jefe es la persona que a lo mejor por su título en una empresa o por su responsabilidad que se le fue asignada, uno sabe que tiene que reportarles a dicha persona. Un líder no necesita tener un puesto de trabajo definido que diga, eres la persona que va a estar haciendo esto. Un líder es la persona que consigue influenciar a las personas que están cerca de él para lograr un objetivo en común. Sea el puesto que tenga. Sí, porque mucha gente también ha escuchado que me dice, Uy, yo sería muy buen líder, pero pues todavía no me promueven a jefe, todavía estoy aquí, apenas voy empezando, entonces pues no puedo ser líder. No, 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 no lo confundas. Un buen líder puede estar desempeñando sus habilidades de liderazgo en cualquier momento de su vida, en cualquier ambiente que tengas alrededor. No importa el puesto de trabajo y obviamente tiene que hacerlo de una manera ordenada. Si hay un jefe de por medio, no quiere decir que, ah, no, como yo soy líder me voy a saltar al jefe y voy a hacer lo que quiera. No, 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 no. Simplemente es el aprender a utilizar este tipo de habilidades para poder hacer que la gente que está a tu alrededor se encariñe o siga tus ideales y de esa manera juntos poder lograr un objetivo, lograr un cambio. Y yo creo que eso es lo que más define el liderazgo, o al menos personalmente. Busqué antes de este podcast varias definiciones de liderazgo, no hubo ninguna que me convenciera del todo. Y es porque es eso, liderazgo se compone de tantas diferentes cosas que no hay una sola definición que diga esto es el liderazgo y punto. Y sí, sé que algunos de ustedes ahorita ya está abriendo la RAE, está buscando la palabra liderazgo, la está copiando y pegando y poniéndomela en los comentarios. No, a eso no me refiero. Siento que hay tantas cosas, tantas habilidades, tantas personalidades que engloban a una persona que es líder que no vamos a encontrar una definición que pueda atacarlas a todas. Pero yo creo que más o menos la que más acerta es por ahí, que es la persona que tiene la capacidad de influir en la toma de decisiones de los demás buscando un interés en común. Yo creo que esa es una persona que es realmente líder, es una persona que se puede adaptar mucho, que tiene que estar dispuesto a poder adaptarse a las situaciones, entender, sí, a lo mejor tenían una idea y estaban yéndose a cierto objetivo, pero ya entendieron que no está yendo por ahí o que no va a ser lo mejor, o que acaba de pasar una situación que cambia la situación, pues hay que adaptarnos y buscar el aceptar la gente que tenemos, el aceptar las capacidades de la gente que tenemos, la gente que somos y buscar hacer algo más. También por lo mismo el líder es alguien ágil, o sea, es una persona que busca moverse rápidamente, el que busca tomar decisiones, como lo que dicen, para casa rápido, aprende rápido y sigue le dando, ¿no? Es una persona que no pierde el ritmo, que busca estar siempre muy movido y que busca decir, quiero lograr lo que nos propusimos en el tiempo que nos los propusimos, que eso es algo muy importante. Por lo general es una persona que yo siento que convive mucho, que es social. Ahorita está muy de moda la palabra networking, ¿no? A mí no me gusta decirle networking, pero es una persona que sí tiene que poder compartir sus ideas, de una u otra manera, si se le facilita escribirlas o platicarlas o por medio de un documento, lo que sea. Pero tiene que ser un buen líder, tiene que tener la capacidad de socializar, de conocer nuevas personas, de buscar personas que a lo mejor no interesadamente buscarlas, pero que cuando se den las situaciones poder conocerlas, establecer estos lazos de amistad y de compañerismo y poder transmitir las ideas de lo que opina sobre las personas, sobre lo que opina de las situaciones y de esa manera, pues poder realmente compartir su misión y compartir su forma de ver las cosas, que muchas veces es algo diferente. O sea, ¿a qué me refiero diferente? Por ejemplo, yo siempre he creído que un jefe es esa persona que nada más llega y te da órdenes, ¿sí? Que llega y te dice, haz esto, haz aquello, rífatela, tienes que entregar esto para esta hora, a ti te toca esto y ni modo. Es una persona que si hablamos de jerarquías está un poquito más arriba, de que ahí te va y tú hazlo todo. Y no, yo creo que un líder tiene que ser la persona que está literalmente ahí. O sea, a lo mejor te digo, el puesto puede ser lo que quieras, pero tienes que estar mano a mano, codo a codo con las personas que están trabajando junto contigo para lograr tus objetivos. Y ahí es donde yo creo que el socializar un poco o la manera en que compartes tu idea hace que la gente te siga, hace que la gente entienda a dónde queremos llegar y que diga, va, me la rifo por ti. O sea, algo que yo me acuerdo, estuve coordinando varios proyectos a lo largo de mi carrera profesional, en, bueno, carrera educativa, vamos a decirlo. Cuando estuve en carrera y en preparatoria tuve varios proyectos sociales y de robótica como Roborregos, que me tocó coordinarlo. Y yo me acuerdo que a veces diferenciábamos, que teníamos ideas y algo que siempre tiene que hacer el líder es tomar en cuenta a toda la gente del grupo. No puede decir, pues yo soy el líder y creamos que yo hago esto y así se va a hacer. Eso es pésimo, eso no es un líder, eso es una persona que impone las reglas, impone las cosas, yo como diría, más un jefe. O sea, estás imponiendo, utilizando tu poder para imponer. Y no, un buen líder tiene que saber escuchar, tiene que saber entender los puntos de vista, entender las ideas de su gente y de esa manera llegar juntos a establecer los objetivos, las metas que tienen y ahora sí, juntos llevarlos a trabajar y llevarlas a la realidad. Eso es un buen líder. Entonces cuando les contaba, en Roborregos nos tocó varias veces que todos diferenciábamos o que había disputas y cuando eres un buen líder, la gente toma ese respiro de que dices, ¿Sabes qué, Diego? Realmente no concuerdo que lo que estás diciendo es la mejor idea, pero esta vez confiaré en ti, me lanzo contigo. No lo veo, pero me lanzo contigo. De aquí hay dos cosas. Una, no tiene que pasar esto siempre. Como les digo, si siempre está pasando esto, quiere decir que estás siendo autoritario, que estás diciendo, no me importa lo que tú propongas o cómo lo veas, siempre se va a hacer lo que yo digo por ser líder y eso está mal. Pero la segunda es la confianza que generas en el equipo, la confianza que generas en la gente que está contigo. Porque le estás transmitiendo que tienes un entendimiento diferente de la situación, les transmites que tienes, porque por lo general el líder tiene una visión más global del problema, una visión más global de la situación. Entonces a lo mejor a corta distancia no se ve el impacto de las decisiones o de lo que van a tomar, pero el líder ya está viendo dos, tres, cuatro, cinco pasos a futuro de decir esto por el tiempo que tenemos, por los recursos que tenemos, por la manera en que trabajamos, por lo que sea, es la mejor decisión. Por ejemplo, a nosotros nos tocaba que siempre hacíamos proyectos muy ambiciosos en roborregos, pero había que reconocer que no teníamos a veces el dinero, que a veces ya se venía muy cerca la competencia ni íbamos a alcanzar a terminar todo lo que queríamos. También reconocer que se iban a meter entre nosotros exámenes parciales o exámenes finales. Todo eso teníamos que contemplarlo y a veces el líder, o sea, el líder es algo que tienen que tenerlo muy presente y a veces otras personas que están participando en el proyecto no la veían tan sencillo y ponían a lo mejor objetivos o metas más lejos y tenía que haber alguien que dijera, espérate, juntos queremos lograrlo y estaría padrísimo llegar hasta allá, pero si le apostamos una solución tan arriesgada, con lo del tiempo, con los recursos que tenemos, tal vez no logremos nada, nos quedemos en cero. Entonces eso es algo muy, muy importante, que el líder, aparte de tener esta gran visión de lo que está sucediendo, tiene que también transmitir esa confianza con la gente que está trabajando y de esa manera la gente va a decir, va, yo te sigo, yo confío. El líder genera esa confianza, genera esa tranquilidad, que a veces la gente dice, no entiendo ni por qué ni para qué, pero yo me lanzo por ti, yo lo haré por ti. Y eso está buenísimo. Es algo que tenemos que empezar a exigirle más a la gente que está con nosotros tomando un puesto de liderazgo y también si nosotros estamos siendo líderes, buscarse y ir a entregarlo y dar lo mejor, dar esa confianza. ¿Y cómo transmites confianza con la gente? Pues siempre estando ya a la hora de los fregazos. Es la persona, si yo quiero transmitirles confianza, no puedo decir, haz esto si no estoy dando el ejemplo. No puedo transmitirles confianza de que está haciendo algo bien o que algo es bien o algo es mal, si yo no estoy haciendo eso algo bien o algo mal. Yo no puedo decirles que es algo bueno llegar temprano, si yo nunca llego temprano. Eso es muy, muy importante entender. Los valores que tiene una persona que quiere ser líder tienen que ser supermercados. Una persona que quiere hacer liderazgo, quiere fungir el liderazgo, tiene que tener valores. Valores que los respalden, valores que los haga llevar, valores que transmitan su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de sentir. Y eso, eso es lo que la gente busca. Cuando ve a una persona que está ahí, viviendo día tras día, sin importar la situación, sus valores, y los defienda capa y espada porque es en lo que cree y son sus principios y es lo que siente que es mejor, esa es una buena persona líder y la gente lo empieza a seguir. La gente lo empieza a apoyar. Y no hablo de seguir así como que ah, sí, 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 ven, tú, 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 te quiero, te amo. No, 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 no. Hablo de decir, pones tu confianza en esa persona y decir, va, confío en ti. Sé que si voy contigo, si luchamos juntos por el mismo objetivo, lo vamos a lograr porque tienes esa visión, tienes ese coraje, tienes esa agilidad, tienes esas ganas de acción. Eres una persona íntegra, eres una persona que se queda a sus convicciones, eres una persona que ayuda a los demás, que ayuda a la gente de su equipo que se siga desarrollando. Porque un líder nunca va a aplastar a su gente. Un líder nunca va a aplastar a su gente para quedar mejor. Nunca. Un líder ve a cada uno de los miembros del equipo como parte del mismo proyecto, todos al mismo nivel, todos buscando el mismo impacto y va a buscar la manera, él es el líder, de facilitar, de impactar la vida del otro para que se destrabe y pueda seguir desarrollándose. Yo siempre he dicho que la satisfacción de un líder o el éxito de un líder proviene de cuánto impactas la vida de la gente a tu alrededor. Cuánto impactas el camino profesional, el camino personal de las personas que te están siguiendo. Ese es el verdadero éxito de un líder. El líder no es solamente llevar a cabo el proyecto que le asignaron a la compañía o el proyecto que les asignaron a la escuela de trabajo en equipo. Sacar el 100 traer mucho dinero a la compañía está padre. Es algo bueno. Es algo que obviamente esperan de ese líder al asignarle ese proyecto. Pero, ¿cuánto te importó la gente con la que estabas trabajando? ¿Cuánto te importó su vida personal al grado de que no fueras a abusar de su vida personal por tal de que se esforzara más en el proyecto? ¿Cuánto entendiste la situación en la que estaban viviendo? ¿Tuviste esa empatía para poder trabajar juntos y juntos lograr un gran cambio o un gran objetivo? ¿Cuándo viste que esa persona estaba batallando en algún aspecto de su carrera? Dijiste, me voy a sentar y te voy a dar guías, te voy a dar un libro, te voy a platicar mi experiencia para poder que te destrabes y puedas seguir dando el 110% de ti. Ese es un líder. No es un jefe, es un líder. Y como se pueden dar cuenta, todas estas habilidades que dije nunca, nunca describí necesitas tener el puesto de jefe, necesitas tener el puesto de líder, necesitas tener gente abajo de ti coordinándolo, ¿no? Muchas veces tenemos esa mala concepción que tenemos que tener el puesto para poder coordinar raza, que tenemos que poder ser bien fregones para poder... No, no, espérate, nada que ver. El liderazgo se vive día tras día en donde estés con quien estés, punto. El liderazgo se vive día tras día con quien estés, en donde estés. No importa tu puesto, no importa que diga tu jefe, no importa nada, nada. No te tienes que esperar a tu siguiente promoción para poder decir, ah, ahora sí ya voy a ser un líder, ah, ahora sí puedo impactar a la gente, ah, ahora sí me voy a preocupar por fulanito. No, no, el mejor momento para ser líder es ahora mismo. Es el aplicar todo este tipo de herramientas en tu vida, en tu persona, en tus proyectos preocupándote por la gente a tu alrededor, preocupándote por su desarrollo, preocupándote por entender esa visión global del proyecto, visión global de la compañía, visión global de las personas que están trabajando. Tener la mente abierta para nuevas oportunidades, para escuchar nuevas ideas, ideas que a lo mejor van en contra de lo que ya habíamos propuesto nosotros. También sea realista, fijarnos tiempos y sea realista, conocer cuáles son las limitantes del equipo, conocer cuánto tiempo nos puede llevar a cabo esto, cuántos recursos necesitaremos. Sí, hay que ser realista, es importante, pero escuchar, apoyar. A lo mejor tal vez no tengo el poder de decisión en mi empresa de decir, va, yo quiero que hagamos el proyecto de fulanito. No, porque a lo mejor no tengo el puesto para poder lograrlo, pero puedo ayudar a fulanito a lograr eso que quiere. Puedo acercarme y proponer y decir, Dios, apoyo a tu propuesta, se me hace muy buena, se me hace que podemos mejorarla así, inclusive aportar y también hablar a lo mejor con la persona que tiene el poder, digamos el jefe y decirle, yo apoyo la idea de fulanito por esto ya estudias y apoyarnos y juntos sacar adelante estas características del liderazgo, que son características que puedes tener en tu persona y llevarlas a cabo en tu persona sin importar que alguien te diga que eres un líder o no. Ahorita lo escucho tanto la palabra liderazgo que dices tú, ya, ya, lo están usando de publicidad, ¿no? hay gente que dice, este es un líder, ¿por qué no? Pues así dice el nombre del título, eso no es el líder, eso no es ser un líder, un líder es esa persona que les digo que cumplen con todas estas características y que tú, hoy en día, les puedes llevar a cabo, que tú no tienes que esperar nada, nada para empezar a hacerlo. Y digo, ahorita que hablábamos de las promociones me acordé mucho y los quiero compartir, que estaba platicando con un amigo ahí en Microsoft, él me decía que las promociones, al menos en el equipo en los que estábamos, dice, no funcionan como uno se espera, ay, perdón, dice, no funcionan como uno se espera, dice, las promociones no es, ya trabajé tanto en este puesto, ya logré cumplir con todas las expectativas en mi puesto, entonces lo hiciste muy bien, te voy a subir de puesto, no, no, decía este compañero, Azor, me dice, para recibir una promoción tienes que estar rindiendo ya, cumpliendo las expectativas del siguiente puesto, yo, eso me sacó de onda porque eso realmente no lo había escuchado, le dije, ¿cómo? ¿qué te refieres? dice, claro, si tú quieres subir ahora al puesto de jefe, quieres subir al puesto de tal nivel o sea, que se manejan niveles, ¿no? quieres subir al puesto de tal, esos puestos se los van a dar a la gente que ya está desarrollando ese tipo de habilidades, se los van a dar a gente que ya está empezando, que cumplió con todas las expectativas de su puesto actual y que ya está dando ese extra, que ya está demostrando que tiene la capacidad y tiene el callo de estar en el siguiente puesto, porque en ese momento cuando le den la promoción, ya va a estar muy avanzado y va a poder sacarlo adelante, dice, al contrario de que le dé una promoción de un puesto que no va a poder llevar a cabo, no va a poder soportarlo, no va a poder administrar su tiempo, no va a poder sacarle adelante o sacarle el máximo provecho, entonces dice, esas promociones, o sea, ese que te den, que te promuevan, te lo van a dar una vez que vean que ya está desarrollando las habilidades que se requieren para ese puesto, entonces para toda esa gente que he escuchado que dice, nada es que ahorita ni siquiera me corresponde a mí, nada es que eso ni siquiera es mi responsabilidad, nada a eso le toca a alguien más, yo te propongo, veámoslo diferente, veámoslo diferente, velo como una propuesta de desarrollo, velo como una oportunidad de mejorar, si te dices, ¿qué va a ser más trabajo, más esfuerzo? Sí, pero vas a desarrollar tus habilidades de liderazgo, vas a desarrollar tus habilidades de comprensión, de comprender a la gente, de comprender sus objetivos, de comprender que los mueve, vas a tener una visión más general de lo que piensa tu equipo, de cómo siente tu equipo, de qué quiere lograr tu equipo, no ocupas el puesto para empezar a trabajar en ser un líder, en poder llevar la innovación a tu área de desarrollo, hazlo, hazlo, estás en el momento perfecto para desarrollarte como líder, y quiero recalcarles algo que me acuerdo que muchos lo decíamos en genera, Hitler, Hitler era un buenísimo líder, buenísimo líder, si se ponen a analizarlo ahorita, Hitler cumple con todas las características que ha descrito, es una persona que influía a los demás, es una persona que la gente lo seguía, es una persona que tenía una visión global sobre la situación, es una persona que proponía soluciones, era ágil, era realista de qué podía lograr, era social, conocía a mucha gente, buscaba, se sentía parte del grupo, nunca decías que yo soy Hitler y entonces tú vas a hacerme caso, no, somos juntos los alemanes y vamos a lograr esto, Hitler era un buenísimo líder, buenísimo líder, y por eso tenemos que tener cuidado cómo llevamos a cabo liderazgo, porque era un buenísimo líder y utilizó esas habilidades de liderazgo para algo tan negativo, para algo tan dañino, entonces, como personas que somos, como buenos profesionistas, como buenos ciudadanos, tenemos que arriesgar bien nuestros valores, conocer bien nuestros valores, trabajar duro en ellos y ser bien apegados a nuestros principios, positivos, y los que sean negativos empezar a cambiar, empezar a dejarlos ir, para que cuando seamos líderes o en el momento que vivamos nuestro liderazgo, podamos hacer cambios positivos en nuestra sociedad, positivos en la vida de la gente, que podamos ser buen líderes y recordados por cosas positivas, por cosas de cambio que realmente ayudaban al mundo y a la comunidad, como les digo, las habilidades de liderazgo las tenía Hitler, tal vez, si hubiera usado ese excelente liderazgo para cosas positivas, hubiéramos hecho un cambio tan drástico en la historia, tal vez hubiéramos logrado un cambio tan bueno y hubiéramos recordado como Alemania salió de ese periodo de pobreza tan grande que tenía de una manera diferente, pero el tener esos valores distintos, el tener esa forma diferente de ver el mundo, hizo un impacto tan negativo en nuestra sociedad, que por eso les digo, vivan su liderazgo, aprendan estas habilidades, desarrollen una a una cada día, enfóquense en mejorar y ser esa persona de cambio que la gente lo siga a poder tener esa influencia, pero siempre, siempre piensen en sus valores y siempre piensen cómo van a aprovechar que tienen esta herramienta de liderazgo para hacer un cambio positivo en la gente alrededor. Y bueno, creo que eso es todo lo que les quería compartir de liderazgo, la verdad, si quieren puedo oír pláticas y pláticas de liderazgo, puedo platicarles sobre métodos, podemos platicar más sobre los diferentes tipos de liderazgo, pero sentí que me empecé a hacer bolas al principio explicando esto, creo que eso me pasa más cuando tengo conocimiento sobre un tema que cuando no, cuando no tengo tanto conocimiento, así que me pongo a hablar de algo random sobre lo que pienso, siento que estructuro mejor mis ideas y cuando ya es un tema que he escuchado, que me han dado pláticas al respecto, yo creo que quiero agarrar tantito de cada plática y me hago bolas mientras explico y no sé. Cuéntenme qué les pareció el podcast del día de hoy, si quieren que vuelva a tocar el tema liderazgo, si quieren que toque algún tema en específico sobre liderazgo, siento que lo más importante es decirles que todos podemos ser líderes en cualquier momento de nuestras vidas, todos podemos desarrollar este tipo de habilidades y nos van a aportar muchísimo y también quiero decirles que no se sientan frustrados o frustradas si no están siendo un líder ahorita. Mucha gente mete presión de que tienes que ser un líder y tienes que ser la persona que todos quieran ver y tienes que tener influencia en todos y tranquilo, no todos tenemos que ser líderes, no todos tenemos que vivir ese tipo de liderazgo, como les digo, no todos podemos tener ni siquiera un puesto que defina que eres un líder. Busca cuáles de estas habilidades te falta mejorar, cuáles eres buena o buena y mejoralas. A lo mejor no tienes todas para ser un líder, como dicen, pero no pasa nada. No es malo no ser un líder, no es malo no ser líder, no es malo que lo reconozcan como líder. Hay gente que conozco que es seguidora y que es buenísima, buenísima, a lo mejor lo que le falla es tener esa visión un poquito más global, pero es una persona que es más realista, es una persona que se adapta, es una persona que tiene mucha influencia, es una persona que cumple con muchas cosas, pero a lo mejor no tiene la parte de la visión, no tiene la parte de comunicación, no tiene la parte de y está bien, está bien, no tienes que ser líder, no todos tienen que ser emprendedores, no todos tienen que poner un proyecto, no todos tienen que estar ahí manejando gente, no se necesita. Tú vive tu etapa, sé líder en el momento que tengas que ser líder, sé líder de la manera que puedas ser líder, sabes las habilidades, ya conoces ahorita, ya te platiqué de las habilidades que tienen estas personas, qué logran impactar, cómo logran influenciar, cómo logran tener una visión más clara, si te apasionó y te motivó, excelente, trabaja duro para seguir siendo líder, para seguir mejorando estas características, para llevarlas a cabo aunque no tengas el puesto, si te diste cuenta que no es lo que te motiva, no pasa nada, no sientas de que no voy a ser un fracasado o una fracasada porque no voy a ser líder, no, no, no pasa nada, no es necesario, no es requisito, requisito de vida, no, simplemente quédate con lo bueno y trabaja en esas cosas buenas y positivas que quieras en tu vida y no te sientas mal o te sientas presionado porque alguien te diga que no eres un líder, no tiene nada que ver con ese aspecto, ¿vale? bueno chicos, ya me voy a despedir, pero es hora del giveaway, eh, les dije que iba a ser hasta el final, no quería quitarles mucho tiempo porque sé que es momento del giveaway, voy a hacer las historias, Instagram, entonces esta parte se va a escuchar medio rara porque voy a grabar también para Instagram y les tengo que dar contexto, pero va, vamos a ver quién se gana el giveaway, entonces, hola chicos, ¿cómo están? espero que se encuentren muy bien, en este momento yo me encuentro grabando el podcast mañanero como todos los lunes y entonces en este momento es momento de hacer el giveaway, vamos a entrar a esta página que se llama commentpicker.com slash youtube, básicamente tenemos que venir a mi canal de youtube, copiamos el link, recuerden que dejar un comentario era uno de los requisitos, ya que lo copiamos, regresamos aquí arriba, dice que lo peguemos y que no se vale que la gente haya comentado varias veces para participar, solamente un comentario, dice que hay 28 de ustedes participando, mucho éxito a todos, gracias por suscribirse y apoyar, vamos a ver quién es el ganador o la ganadora de este giveaway, José Andrés Sabela Elizondo, José Andrés Sabela Elizondo, muchísimas, muchísimas felicidades por ganar este giveaway, gracias por suscribirte al canal, espero que te estén gustando mucho los podcasts, igual que todos ustedes, no se preocupen, vamos a seguir participando en el futuro, vamos a seguir haciendo más dinámicas, entonces quédense suscritos, quédense siguiendo el canal, sigan comentando, sigan escuchando el podcast y díganme qué opinan, regreso al podcast, listo chicos, ya, 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 ya acabé con esto, déjenme publicar la historia de una vez, compartido y listo, ya está, ya está mi Instagram, ya es oficial, pero bueno, muchas gracias a todos ustedes por escuchar, por apoyar el podcast, por suscribirse, por comentar, por seguir las dinámicas, nada más, bueno, tengo que terminar de comprobar que este chico, si haya, haya cumplido con todos los requisitos y en caso de que no los haya cumplido, pues, ni modo, tendremos que conseguir a, buscar un otro ganador, ya les avisearé, qué sucedió, cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo, nos vemos la próxima semana en el siguiente podcast y recuerden chicos, sigan soñando. Chau.